Hoy no es un día más en la vida de estos sudaneses del sur. En Cuba, a orillas del Nilo Blanco, los nervios están a flor de piel. Este grupo salió de Sudán del Norte, a donde huyeron de una cruel guerra de más de 20 años. Muchos rehicieron su vida en Khartoum, pero quieren formar parte del nuevo país y vuelven a sus lugares de origen. A primera hora de la mañana recogen sus objetos personales. Todo ha de caber en la maleta. Una ducha y el mejor vestido. Lo más importante, nos dice Regina, es que allí está mi familia y voy a estar con ellos. Estoy muy nerviosa de volver. Me fui sola y ahora vuelvo con mis hijos. Voy a conocer a mi familia, nos dice su hija Mariam. Es la primera vez que voy al pueblo de mis padres. Necesitan un lugar para vivir, asistencia médica, educación, agua limpia. Ellos regresan, pero la violencia del último mes en las regiones fronterizas con el norte ha obligado a huir a más de 100.000 personas. El drama de los refugiados no acaba. Durante la guerra, más de 4 millones de personas huyeron de sus casas. La mayoría están en Kenia, Uganda, Australia o Estados Unidos. Sudán del Sur no tiene posibilidades para acogerlos, pero la experiencia que pueden aportar al futuro del nuevo país... Gracias. Gracias.